Y así empecé esa noche. Recuerdo que fui a casa y miré que era el líquido cefalorraquídeo. Y me di cuenta de que no había mucha investigación actual en este fluido. Está disperso por los ventrículos. Incluso baña el exterior del cerebro. Y baja por el medio de nuestro canal espinal en el canal central. Y baña toda nuestra medula espinal. Esencialmente, si algo se introduce en este fluido, puede dispersarse por todo el cerebro. Y entonces, quise ver, se ha demostrado alguna vez que la DMT está en el líquido cefalorraquídeo. Y de hecho, lo ha hecho. Otra hipótesis es que los ejercicios de respiración pueden inducir un aumento de DMT en el cerebro. Provocando las experiencias visionarias que muchos han afirmado que son muy similares a las de los psicodélicos. ¿Podría el trabajo de respiración afectar las pulsaciones del líquido cefalorraquídeo que afectan la forma en que se genera el líquido cefalorraquídeo? Es una señal para que el plexo coroideo produzca más de un compuesto determinado. Posiblemente, DMT. Si bien las experiencias visionarias inducidas por ejercicios de respiración se han registrado durante miles de años, hay un hombre de Holanda que recientemente ha llevado este concepto a un nivel completamente nuevo. Tim Hoth es un holandés que ostenta 27 récords mundiales, Guinness, por hazañas sobrehumanas que desafiaron la ciencia de su época. Y su práctica de la respiración ha transformado millones de vidas en todo el mundo. Ahora sabemos a través de la investigación que se está demostrando que las respiraciones afectan el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Dejar ir la mente, seguir el flujo, entrar por completo. Dejarse llevar, entrar de lleno. Dejarse llevar, entrar de lleno. Después de unas 100 o 200 de estas respiraciones profundas, es cuando digo, está bien, y ahora estoy completamente dentro. Sostén y lleva el líquido cefalorraquídeo a la cabeza, y luego de repente el tronco encefálico, el hipocampo, la amígdala, la apófisis, recibe tanto flujo sanguíneo, tanta actividad neuronal que libera, que se abre. Es increíble lo que sucede. El ser humano es capaz de cualquier cosa. Eso suena místico. Y eso es místico, porque tenemos que aprender a callarnos y meternos en la profundidad del cerebro, donde la neurología se encuentra con el propósito de la vida. ¿Qué es la DMT y cuál es su importancia en nuestras vidas? Visible, tangible y utilizable. Porque la DMT es muy importante, solo que nadie lo sabe. Al final, somos los alquimistas, y también podemos metalizar nuestras hormonas en DMT. No está demostrado definitivamente que la respiración pueda producir un aumento de la DMT endógena, pero casi nadie creía que los humanos pudieran controlar su sistema inmunológico o autónomo, hasta que Wim lo demostró en un estudio publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Y Wim estaba haciendo esas afirmaciones décadas antes de que la ciencia se pusiera al día. Estoy interesado, profundamente interesado, en la exploración de la DMT a través de la validación científica, porque está ahí para crear vías neuronales en esas áreas que se creían inaccesibles, solo hechas por la ingesta exógena de ayahuasca, DMT y todas esas cosas. Y de ahí empecé a experimentar. No tenía dinero. Tenía que hacerlo con lo que tenía cerca. Y encontré una puerta absoluta hacia la profundidad.